Hemos tenido muchas felicitaciones por la charla anterior que tuvimos con el doctor Eduardo Richard, donde hablábamos de los avances tecnológicos, los avances farmacéuticos, pero también sus costos, si estaba la Argentina a la altura de poder brindar estas nuevas tecnologías, estas nuevas moléculas, estas nuevas drogas. Ahora bien, continuando de alguna manera, la pregunta es, ante estos costos que sí o sí tiene que cubrir el Estado, o la obra social, la prepaga o lo que fuere, a través del PMO, hace que se estiren los tiempos para la entrega. ¿Qué sucede si posponemos el tratamiento? Eso es gravísimo, porque incluso hay tratamientos, por ejemplo, los pacientes que tienen el factor de crecimiento epidérmico, que es un gen del cáncer de pulmón, si vos lo estás tratando se consigue un resultado, desaparecen los tumores. Pero si vos lo bloqueas un mes, yo he visto pacientes, un mes que lo han dejado sin nada, y el tumor se triplica, porque se libera el bloqueo y es como que hace una inundación. Después de tantos años de experiencia, ¿podés confirmar o descartar que cuando, yo sé la respuesta, es una pregunta capciosa, que cuanto uno más viejo es, menos crecen las células tumorales? ¿Con lo cual más lejos va a estar el problema? No. No, no. De hecho, estamos viendo una población cada vez más vieja, salvo en mamas, que se ven cada vez más jóvenes, por razones que después discutiremos. Pero, y la verdad que los tumores crecen como quieren. Y lo importante es que tenemos, porque, fíjate vos, ahora tenés la vacuna del dengue, vos. La vacuna del dengue está estudiada hasta los 60 años. No hay estudios fuera de los 60 años. Yo me la hice, porque mi infectólogo me dijo, vos tenés que hacer, porque no te va a hacer mal, tu linfocito no va a actuar, la gente que lo está haciendo en Salta y Jujuy, conozco a alguno, y me dijo, estamos viendo el dengue menos grave si tienen la vacuna la gente adulta como yo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? En oncología lo hacíamos hasta los 65, 70 años, hoy lo estamos haciendo libremente, hasta los 90. Porque las toxicidades son distintas y vemos cómo crecen los tumores en poblaciones que no veíamos tan ancianas antes y crecen de la misma manera y responden de la misma manera. Aunque su sistema defensivo no sea tan óptimo como el de un joven, pero responden bien. Es decir que eso le da, hay que empezar a estudiarlo de nuevo.